Álvaro, cuando quieras. Gracias, Laura. Mi nombre es Álvaro Simón, como ha dicho Laura, soy el director de Vicoronova, el Centro Europeo de Empresas e Innovación aquí en Málaga, en el Parque Tecnológico. Y nuestro tema de actuación siempre son las empresas y la incubación de empresas y sobre todo la consolidación de esas empresas en el mercado. Por eso hacemos hincapié sobre todo en metodologías y herramientas, que nos ayuden precisamente a ayudar a estas nuevas iniciativas a que se consoliden. Y una de ellas es el Design Thinking, a mí siempre me ha interesado el tema. De hecho, yo soy docente en la Universidad de Málaga, en los cursos de creación de empresas de último grado y ahí dedicamos una sesión o dos a explicar el Design Thinking a los alumnos de último grado de las titulaciones en las que imparto como asignatura de más troncal. Con lo cual, siempre es interesante aprender algo más y lo que sea de aprender, pues también a su vez que nos sirva tanto a empresas como a futuros emprendedores que salgan de la universidad o de otros medios. Entonces, hoy tenemos con nosotros a María Rodríguez Solís, que además coincide también que es docente, pero no en la Universidad de Málaga, entiendo que es en la Universidad de Sevilla. Así que nada, rivalizamos la Universidad de Málaga y la Universidad de Sevilla, que de hecho, de todas formas, están acopladas en el Campus Este Tech, en el Andalucía Campus Tech. Y ella es ingeniera industrial, especificada en automatización y robótica y con formación, experiencia en gestión de proyectos. El Design Thinking, como ha dicho Laura, será casi nuestro, bueno, es nuestro último webinar antes del parón de agosto. Creo que reúne condiciones para que podamos incorporar la metodología y aprender de ella. Y la relación también viene a través del clúster Andalucía-ONTECH, Granada-ONTECH, que es además, bueno, participa también en el Club de Empresas Euronova, que tenemos indirectamente porque está uno de los fundadores o impulsores de ONTECH-ONTECH-Granada, es el grupo empresarial Trevenc. Así que, por mi parte, nada más. Dar la palabra a María y escucharte. Y, por supuesto, si tenemos alguna duda, supongo que está el chat y lo regulará un poquito Laura a lo largo de la intervención. Efectivamente, al final de la ponencia de María abriremos un pequeño turno de preguntas para que todos los participantes podáis preguntarle personalmente, en paralelo también al chat. María, adelante cuando quieras. Gracias. Gracias, Álvaro y Laura. Bueno, aclaro, yo soy ingeniera industrial, eso es, con especialidad en robótica, he trabajado en muchos temas de robótica, también en áreas de producción y de calidad en la industria, me he movido bastante. Y soy docente de, bueno, de... Bueno, de primaria y secundaria, realmente. Entonces, bueno, lo comento para que entendáis un poquito el enfoque que voy a dar a algunas cosas, porque realmente yo entré en contacto con el design thinking a través de proyectos educativos. Y luego ya, gracias a los cursos de gestión de proyectos y tal, empezamos un poco a enlazar el cómo nos llevábamos eso a la industria. Bueno, os comparto una presentación. A ver. Aquí creo que ya se ve, ¿no? Bien, bueno, hemos enfocado el design thinking, bueno, al final, ahora comentaremos lo que es, al final, como decía Álvaro, son un método, un conjunto de estrategias que nos pueden ayudar. Y, bueno, vamos a enfocarlo, lo podemos aplicar de distintas maneras, vamos a enfocarlo como herramienta de transformación en la empresa. Y más, bueno, yo creo que ahora mismo tiene mucho sentido, porque tenemos que reinventarnos, dada la situación, en muchos casos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo transformar y cómo aprovechar un poco, bueno, o sacar partido, o hacer el cambio en positivo. Entonces, bueno, el design thinking no es realmente algo tan nuevo como parece, se desarrolló en la Universidad de Stanford en los años 70 y al final es un método, bueno, para diseñar nuevos productos o nuevas ideas de negocio que se basa en generar muchas ideas y en dar solución a necesidades, ¿vale? Siempre nos vamos a mantener enfocados en un reto, bien sea un problema, una necesidad o algo que queremos transformar o mejorar. Entonces, bueno, como decía, tiene muchísimas aplicaciones, desde desarrollar nuevos productos, diseñar nuevos modelos de negocio, mejorar procesos que ya existen, ya os comento que yo lo he utilizado en proyectos educativos, porque, bueno, pues las características iremos viendo las fases, el cómo se desarrolla, pero por la fase de investigación y de aprendizaje que tiene y por el fomento, ¿no?, el cómo impulsa la creatividad, pues tiene mucho potencial en el ámbito educativo y también nos sirve, yo diría, para hacer un cambio de enfoque, para replantearnos lo que ya damos por sentado, porque al final, bueno, pues eso no, se basa mucho en abrir la mente, en aceptar nuevas ideas, ¿no?, en abrirnos a nuevas ideas y planteárnoslas. Entonces, bueno, nos puede servir también para hacer cambios de enfoque, ¿no? Es decir, venga, ¿cómo me adapto a esto? ¿Cómo puedo hacer lo que hago de otra manera? Las bases, como decía antes, son comprender y adquirir conocimiento, ¿vale?, empezamos aprendiendo sobre el problema, sobre el reto, sobre la necesidad que queremos afrontar. Observar y empatizar, empatizar en el sentido de, bueno, sí, de ponernos en un lugar de otro, de cambiar nuestro, o sea, de abrirnos a otros puntos de vista, de no ver las cosas solamente desde nuestra perspectiva, sino ponernos en distintos roles, en distintas posiciones y ver el problema o el reto, vamos a llamarlo reto, me parece más interesante, ver el problema desde todos los ángulos, el reto, perdón, desde todos los ángulos posibles. La base, generar muchas ideas, yo creo que es básico y que quizás es la clave o el punto un poco que le da un poco de magia al método y luego construir prototipos. Lo veremos ahora en las fases que tiene, pero al final el construir prototipos realmente lo que me parece básico porque lo que está obligando es a que lo que propongamos sea algo factible, real, viable. No se trata de construir castillos en el aire, sino de pensar algo que vamos a acabar llevando a la realidad. Bien, entonces, al final podemos convertir el proceso en un ciclo, según cómo vaya evolucionando y lo complejo que sea. Se divide en cinco fases que se relacionan entre sí. Empezamos empatizando. Ahora le voy a cambiar el nombre a la fase, pero bueno, al final esa fase de empatizar es conocer el reto, aprender y estudiar. y conocer el reto. Y luego ya los propios de ellos ya ponen las condiciones libres, digamos, no sé, que el otro se ha negociado. Hola, disculpad, hay alguien que tiene el micro activado. Esther Fernández. Vale, ya parece que no se escucha. Gracias, Laura. Decía, bueno, que la primera fase que vamos a llamar en parte es, bueno, al final conocer el reto en todas sus dimensiones y desde todas las perspectivas posibles. A partir de ahí definiremos el problema. Para, bueno, mi experiencia en la parte que tengo de experiencia en empresas e industrias, creo que muchas veces esta es la clave, el definir bien el problema al que nos enfrentamos. Muchas veces vamos con la solución ya un poco pensada antes de plantear el problema y eso nos condiciona mucho y a veces nos limita. Entonces, bueno, vamos a conocer primero el reto y a definir cuál es realmente nuestro reto, nuestro problema o nuestra necesidad antes de empezar a proponer soluciones. Es una fase crítica. La tercera fase sería idear y empezar a proponer, bueno, esto es el proceso de proponer soluciones e ir refinándolas. Si nos damos cuenta, es la mitad del proceso. Hasta que no llegamos a la mitad del proceso no empezamos a dar soluciones, no vamos con la solución pensada de antemano. Viene cuando ya llevamos un trabajo hecho de, bueno, sobre todo eso, de conocimiento del reto. A partir de aquí prototipamos con intención de validar vamos a, esta solución que hemos planteado, vamos a convertirla en algo que podamos probar. ¿Vale? Quizás no un producto definitivo o un, bueno, iremos viendo distintos ejemplos, pero no un producto definitivo, pero sí algo que podamos empezar a probar para tener opinión de clientes o de, bueno, de quienes, de los agentes que intervengan para ver si esto va a funcionar o no. Y a partir de ahí, en función de los resultados que tengamos en esta fase de validación, pues veremos si tenemos que volver a empezar o cómo continuamos el proceso. Aquí, este esquema de fases a mí me gusta bastante más, está sacado del libro Design Thinking para educadores, barro un poquito para casa, y vemos, bueno, estas distintas fases a las que, como decía, hemos cambiado el nombre, pero al final, bueno, más o menos lo mismo, pero vemos abajo un gráfico en el que se muestra el número de posibilidades, ¿vale? La cantidad de ideas que estamos manejando en cada momento, por decirlo así. Entonces, la primera fase que antes llamábamos empatizar y aquí llaman descubrimiento, al final lo que decíamos entender el reto, partimos de un reto probablemente bastante concreto o de una necesidad concreta, no nos solemos poner en marcha cuando tenemos una necesidad clara y aquí empezamos a abrir, a abrir posibilidades, a abrir ideas, porque cuando vamos conociendo el reto empezamos a conocer los orígenes, las causas, otras necesidades u otros problemas que están relacionados, entonces se abre el abanico. Cuando interpretamos lo que antes llamábamos definir el problema, vamos a, a ver, en esta primera fase recopilamos información, comprendemos el problema, al final recogiendo mucha información y luego esa información hay que interpretarla. Entonces, en ese momento de interpretar, de ir comprendiendo el problema, de definir cuál es realmente nuestro reto, a qué voy a atacar, a qué me voy a enfrentar, entonces cerramos las posibilidades, dentro de todo este mundo que se me ha abierto de información relacionada con mi reto, voy a quedarme con una parte que es a la que me voy a enfocar. Entonces cerramos el número de posibilidades. El momento de idear, de proponer ideas, soluciones, volvemos a abrir el abanico porque vamos a proponer muchas ideas diversas y veremos más adelante que además vamos a buscar el número, vamos a buscar cantidad de ideas para luego tener más donde elegir. Y en la fase de experimentación una vez que nos decidimos por una idea y empezamos a desarrollarla, la fase de experimentación que antes llamábamos prototipado, empezamos a concretar de nuevo porque cuando yo ya me pongo, una vez que he decidido cuál es la idea que voy a desarrollar, cuando empiezo a desarrollarla tengo que empezar a concretar, a definir detalles, a perfilar, entonces vamos a concretando de nuevo la solución. Aquí llegamos otra vez a cerrar mucho en la abanica de posibilidades aunque queda un poquito más abierto que al principio, vamos a ver que todavía queda ahí un cierto margen y es que una vez que tengamos definida la idea tendremos que probar y entonces a partir de aquí pueden pasar muchas cosas, puede pasar que funcione, que no, que funcione en parte pero tengamos que validar o tengamos que refinar algo o tengamos que cambiar o tengamos que volver a empezar quizás porque no ha funcionado pero bueno, ya tenemos un aprendizaje entonces bueno pues aquí por eso ya empieza la cosa a difuminarse, se convierte en flechita, ya no sabemos qué es lo que va a pasar pero bueno, ya como poco en el peor de los casos tenemos un aprendizaje de cuál no es el camino y en el mejor pues quizás tenemos ya una solución viable. Vamos a ver las fases poquito a poquito. En la fase de descubrimiento decíamos que vamos a intentar entender el problema. Para esto bueno, tenemos distintas estrategias, por ejemplo, reformular el problema. el lenguaje muchas veces también nos limita. La manera de expresar algo al final limita nuestras ideas, nuestra visión del tema. Entonces, expresarlo de distinta manera a veces puede abrir un poco el campo y hacernos ver el problema de manera un poco más completa. También es súper importante, bueno, una vez que ya más o menos hemos definido cuál es el reto de lo que partimos, identificar qué información tenemos y qué información nos falta. Vamos a empezar con ese puntito como de humildad, es decir, quizás no conozco realmente el problema al que me estoy enfrentando o el reto, quizás todavía tengo que investigar más las causas, el origen de esto, qué cosas se relacionan, ¿vale? Y entonces, a partir de aquí empezamos a preparar la investigación para completar esa información que nos falta. Podemos hacer una lista de preguntas y buscaremos identificar las fuentes de información e inspiración, dónde vamos a encontrar la información que me falta. Esta información, digamos, puede ser algo, o sea, información más formal, podemos investigar en, no sé, en artículos científicos, en estudios que haya publicado, podemos intentar hacer estudios de mercado, conocer a clientes si estamos desarrollando un producto, conocer a mis empleados si estoy trabajando en un nuevo método de trabajo, incluso puedo buscar o intentar saber qué es lo que están haciendo otras empresas del sector para ver si, bueno, si es una tendencia que a lo mejor me interesa seguir o si me interesa hacer algo totalmente diferente e incluso buscar inspiración en otros sectores. A veces podemos aprender de lo que se hace en sectores completamente diferentes. Bueno, por supuesto, consultar a expertos y a usuarios, al final, bueno, recabar información de todos los sitios posibles, de todas las fuentes que tengamos a nuestro alcance. Esto nos va a hacer, bueno, eso decíamos, recoger mucha información sobre nuestro reto. Aquí, bueno, cuando lo trabajamos con, cuando yo trabajo con alumnos, bueno, creo que con la falta de madurez es más difícil también muchas veces saber qué información tengo y qué me falta, entonces, para hacernos conscientes de esa información que nos falta y ayudar en ese paso que decíamos de formular preguntas, a mí me gusta mucho la técnica de los cinco porqués. Tengo este problema, ¿por qué? Y una vez que le da la respuesta a eso, ¿y por qué? Porque vamos preguntando hasta intentar, nos dicen que, preguntando cinco veces por qué, llegamos al origen del problema. No sé si al origen o no, pero por lo menos profundizamos un poco. Entonces, bueno, nos sirve para plantearnos distintas dimensiones del problema, para profundizar y para ver dónde está la causa. Bueno, una vez que hemos recogido toda esta información y aquí para un momento no lo he dicho, bueno, este método de Design Thinking está pensado para trabajar en equipo, ¿vale? Todo esto al final va de compartir ideas y de poner a trabajar distintas mentes creativas juntas para sacar algo que una sola no podría sacar sola, ¿vale? Entonces, bueno, en este paso lo primero que hablamos es de compartir impresiones. Hemos recogido muchísima información pero cada miembro del equipo va a interpretarla de una manera diferente y va a llegar a distintas conclusiones de esa misma información o se va a inspirar de distinta manera o va a tener ideas diferentes. Entonces, una vez que hemos recogido toda esta información y todos hemos aprendido lo suficiente sobre el reto, vamos a compartir nuestras impresiones y vamos a documentar nuestros pensamientos, vamos a documentar tanto la información que hemos recogido, las conclusiones a las que llegamos, las ideas, aunque todavía sean vagas y todavía no tengan mucha forma, pero vamos a documentar todo el trabajo que estamos haciendo, que no se quede en el aire o que no se nos olvide porque luego iremos avanzando en el proceso y a lo mejor los primeros pasos como que se quedan un poquito ahí en el olvido porque yo creo que tenemos tendencia a entusiasmarnos con nuestras ideas. Entonces, cuando llegamos a la fase de pensar ideas, todo esto como que se nos olvida un poquito. Entonces, vamos a plasmarlo, vamos a recogerlo. Una vez que hemos ya compartido impresiones, hemos procesado, hemos interpretado esta información que hemos recogido, vamos a buscarle sentido. Entonces, aquí hablamos de agrupar la información y seleccionar lo relevante. Yo cuando trabajo esto con niños y me parece que en empresa podría funcionar muy bien, porque a los mayores también nos encantan los posits, de hecho, por eso es el fondo de la presentación, lo que solemos hacer es toda esta información ir sintetizándola y anotándola en posits. ¿Vale? Sobremos trabajar con una cartulina y mi reto es una cartulina. Puede ser muy interesante además, y ahora lo veremos escribir en el centro de esta cartulina el reto para mantenernos enfocados y a partir de, bueno, pues toda esa información que hemos ido recogiendo, todas las causas del problema o del reto, de los orígenes del reto, los problemas relacionados, todo esto lo vamos anotando en posits. Entonces, en el momento de agrupar información lo que hacemos es coger los posits, los despegamos y vamos haciendo montoncitos por temáticas, vamos agrupando ideas por temáticas. Al final, el manipularlo físicamente, coger un posits y hacer un montoncito también nos ayuda mucho al proceso ambiental de ordenar ideas y agrupar. Y una vez que tenemos nuestra información clasificada, ordenada por temática, vamos a seleccionar lo relevante. A lo mejor hay elementos en los que no me interesa meterme ahora mismo. Entonces, lo que hacemos con niños es vamos a coger un montoncito de posits y nos vamos a quedar con él. Y los demás los vamos a reservar. Los vamos a dejar a un lado. No los tiramos porque quizás en algún momento tengamos que volver a ellos, pero bueno, los vamos a sacar de la cartulina, los vamos a dejar en la mesa y vamos a enfocarnos a trabajar sobre una temática dentro del reto. Al final, lo normal es que sea como a qué origen del problema o qué causa del problema a la que voy a atacar, la que voy a intentar resolver con las soluciones que voy a proponer a continuación. Entonces, una vez que ya tengo seleccionada la información relevante, vamos a formular la oportunidad, vamos a representar los temas y sus relaciones. Para esto, quizás lo podríamos hacer incluso antes de seleccionar las ideas relevantes. Podríamos, entre los montones, las temáticas que hemos agrupado, hacer como un mapa de relación entre las distintas ideas o los distintos temas que tenemos sobre la mesa y empezamos a formular preguntas. ¿Cómo podríamos hacer? Vamos a ir enlazando con la fase de generación de ideas. ¿Cómo puedo enfrentarme a esto? ¿Cómo puedo? Antes era cómo pasa o por qué, ahora vamos al cómo. ¿Cómo me enfrento a esto? Entonces, en el momento de generar ideas, hay muchas estrategias para buscar generar ideas, pero yo creo que la reina es la lluvia de ideas que además tiene unas reglas, si no os importa, las vamos a repasar. Seguro que ya habéis hecho alguna lluvia de ideas y que conocéis cómo hacerlas, pero me parece muy importante que repasemos las normas porque creo que no siempre se cumplen. Lo importante en una lluvia de ideas es aplazar el juicio, no filtrar de entrada la idea que sea una lluvia, que dejemos salir todas las ideas que aparezcan y ya nos encargaremos después de filtrar, de decir, esta sí, esta no, de seleccionar. Pero de entrada nos decimos esa idea no vale, esa idea no me gusta o eso sí, eso es lo que vas a decir. No, todo vale. ¿Vale? Además, de hecho, si fomentamos ideas extravagantes, mejor todavía. Si fomentamos ideas raras que parezcan un principio que a lo mejor no tiene mucho sentido, estupendo, porque esas quizás no van a ser las ideas más viables, pero quizás sirvan de inspiración para otras ideas que sí. Es muy interesante construir sobre las ideas de otros, no estar pensando en ¿qué es lo siguiente que voy a decir yo? Tengo que decir una idea, además tiene que ser muy buena y tiene que ser la ganadora, la definitiva. No, voy a escuchar lo que me proponen los demás porque quizás en vez de dar una idea diferente puedo construir sobre la idea de otro, puedo inspirarme en una idea para dar otra alternativa o similar o puedo añadir cosas a las ideas de los demás. Puedo decir, vale, lo que tú has dicho y sumo mi aportación. Importante mantenernos enfocados en la temática que a veces nos salen ideas como que captan nuestra atención y nos quedamos en esa idea, en desarrollar alternativas a esa idea o desarrollar soluciones a los problemas que le vemos a esa idea en vez de mantenernos en la idea inicial, en el reto inicial. Entonces, por eso decía que puede ser muy útil tener delante escrito el reto. Una conversación a la vez, esto es fundamental y en general no se nos da muy bien, por lo menos aquí en Sevilla no se nos da muy bien. Tenemos que escucharnos unos a otros, sobre todo si tenemos intención de construir sobre las ideas de los demás. Para esto hay una estrategia muy sencilla que, bueno, con los PEC funciona muy bien que es, bueno, decimos que todo el proceso lo tenemos que ir documentando para no dejar escapar ninguna idea para que no se nos pierda nada en el camino. Entonces, bueno, todas las ideas que vamos proponiendo pueden ser, bueno, ir escribiendo las en posis. Yo pongo una idea, la escribo, la cuento a mi equipo, la escribo y la pego en la cartulina. Una estrategia para escucharnos es que solamente haya un bolígrafo. Entonces, solamente se puede proponer y escribir una idea a la vez. Vamos a evitar conversaciones dobles, que haya dos personas proponiendo al mismo tiempo y no nos escuchemos. En fin. En algunos casos nos puede ayudar también ser visuales, dibujar las ideas además de escribirlas y sobre todo quizás puede ser útil para inspirar a otros porque al final los dibujos como que tienen más interpretaciones diferentes que una frase, ¿no? Bien redactada. Y luego eso, lo que decíamos antes, buscar la cantidad. Vamos a intentar proponer muchas ideas porque cuantas más ideas tengamos, más bases tenemos para trabajar después. Puede ser incluso bueno proponernos una cantidad. Oye, pues tenemos que llegar a 15 ideas mínimas. Y si son 20, mejor. ¿Vale? Una vez que hemos terminado esta lluvia de ideas, de nuevo vamos a agrupar y seleccionar las ideas. Al final, como las ideas van inspirándose unas en otras, podemos hacer igual que antes y agrupar los posts con las ideas por temática. Y las ideas que estén muy relacionadas, que quizás sean compatibles, podemos agruparlas en montoncitos. Una vez que tengamos los distintos montoncitos, ¿no? Las ideas agrupadas, seleccionamos. ¿Vale? Porque todo no se puede hacer. Entonces vamos a seleccionar cuál puede ser nuestra vía, nuestro camino. Y aquí ya estamos empezando a pensar en lo práctico, en lo viable, en lo factible, en qué es lo que puede llegar a funcionar. Eso, una vez que tengamos seleccionado un poco el camino, evaluamos factibilidad, ¿vale? Vamos a ver qué es lo viable. Quizás tenemos que cambiar alguna cosita porque vale, esta idea es súper chula, pero mira, es que no vamos a ser capaces de desarrollar esto, pero quizás podríamos empezar por aquí. ¿Vale? Vamos refinando y vamos a describir la idea. Vamos a intentar formular esa idea que hemos tenido que ahora mismo de momento es un montoncito de poses, ¿no? Son muchas ideas ahí conectadas de alguna manera. Empiezan a tener forma en nuestra cabeza, pero todavía no. Vamos a redactarlo, vamos a formularlo de manera sintética en una frase. ¿Vale? Vamos a intentar sacar cuál es la esencia de nuestra idea que luego tendrá detalles y tendrá extras, pero vamos a intentar quedarnos con la esencia de la idea, cuál es la clave. ¿Vale? Por un lado, nos va a servir para llegar a un consenso porque quizás todavía estamos haciendo interpretaciones distintas de las ideas que hemos seleccionado, ¿no? Del grupito de ideas que hemos seleccionado y luego nos va a ayudar a terminar de darle forma a nuestra mente. Dicen que cuando de verdad comprendemos algo es cuando somos capaces de explicarlo. Entonces, bueno, el setup es de describir la idea además de manera sintética con un sencillo que se entienda. Nos puede ayudar a tener clara cuál es la idea y ya la desarrollaremos a nivel técnico y con todos sus detalles y toda la parte económica, todo, pero bueno, tenemos la clave. Entonces, ya tenemos nuestra idea seleccionada y vamos hacia las bases de experimentación. Vamos a empezar a darle forma, vamos a crear un prototipo. Según el tipo de idea y el tipo de reto al que nos estamos enfrentando, pues el prototipo será una cosa u otra, ¿vale? Puede ser un diagrama de una nueva estructura organizativa, de una nueva manera de trabajar, puede ser una maqueta de un nuevo producto, podría ser incluso un juego de rol, bueno, plantearlo al modo de juego de rol si estamos otra vez de nuevo hablando de formas de trabajar dentro del equipo, ¿vale? La cosa es generar algo que nos permita probar nuestra solución, que nos permita testearla y vamos a obtener retroalimentación, vamos a buscar eso, probar, vamos a hacer este diseño, ¿no?, previo, este producto de prueba para probar si funciona o no, ¿vale?, o probar que funciona y que no y que tenemos que mejorar. Y evaluamos la propuesta, muy importante, aquí saco mi parte de ingeniería de calidad, antes de probarla vamos a definir qué entendemos como éxito, ¿vale?, porque vamos a prepararnos para interpretar los resultados que tenemos, ¿qué es lo que esperamos que pase con nuestra solución, con este prototipo?, ¿qué es lo que vamos a entender como éxito y qué es lo que vamos a entender como que tenemos que replantearnos esto que hemos hecho, ¿vale?, y vamos a documentar el progreso, vamos a documentar lo que pasa al probar el prototipo, vamos a recoger, a intentar sistematizar la recogida de información y de retroalimentación, ¿vale?, si vamos a probarlo con clientes, con proveedores, con miembros del equipo, no sé, en cualquier caso vamos a intentar recoger la información, ¿no?, su opinión o su valoración de manera un poco sistemática para poder interpretarla y procesarla después de manera lo más limpia posible y a partir de aquí, a partir de la información que tengamos en este momento, vamos a ver qué hacemos ahora, vamos a ver si quizá tenemos que repetir el proceso y volver a empezar porque, oye, hemos aprendido cosas y a lo mejor que de esta retroalimentación hemos sacado una idea muchísimo mejor, vamos a volver a empezar el proceso o quizá esto funciona pero tenemos que cambiar alguna cosa o, en fin, a partir de aquí hay muchísimos caminos posibles entonces, bueno, tenemos que pensar qué vamos a hacer y siempre, en cualquier caso, nos vamos a tener que comunicar la idea porque al final, bueno, es el resultado de un trabajo entonces, pues, tenemos que comunicar la idea a nuestros responsables si tenemos que presentar el proyecto, a nuestro equipo si vamos a poner algo en marcha entonces, bueno, aquí hay todo un mundo sobre cómo comunicar nuestras ideas pero todo el proceso que hemos hecho hasta ahora nos va a servir para comunicar esta idea porque lo tenemos todo documentado y porque hemos empezado por el reto, por la necesidad entonces, es mucho más fácil convencer porque al final cuando comunicamos buscamos convencer es mucho más fácil convencer de algo en vez de decir, oye, pues he tenido una idea que yo creo que funciona muy bien y tal no es lo mismo que decir tenemos esta necesidad y yo tengo la solución y además sé que esta es la solución porque tengo documentado todo el proceso de cómo hemos llegado a que esta es la mejor solución ¿vale? Tengo toda la información sobre el problema tengo muchas opciones posibles y tengo esta que está desarrollada y que está aprobada ¿vale? Entonces, bueno, ese sería más o menos el proceso al final estas cosas bueno, la idea en un principio es que esto fuera un poquito un taller un poco práctico al final la situación pues nos ha llevado a que sea un poquito más expositivo esto es cuestión de probarlo de intentar bueno, de meterse a probar todo el proceso ya os digo que bueno es un proceso muy interesante al final cada equipo tendrá que encontrar su manera de trabajar de comunicarse encontrar sus tiempos que también dependerá un poco desde el proyecto al que nos enfrentamos no es lo mismo desarrollar bueno una nueva forma de trabajar una nueva estructura de trabajo que quizás la fase de ideación va a ser la más importante desarrollar un producto nuevo en el que la fase de prototipado de experimentación va a necesitar mucho más tiempo porque tenemos que desarrollar una maqueta real pero bueno en cualquier caso os animo a bueno a probar esta herramienta ya sea para proyectos grandes o bueno para pequeños cambios que luego también pueden suponer una diferencia y si os parece pues abrimos turno de preguntas o incluso también ideas si tenéis ideas de cómo podríais utilizar esto o una parte de esto que hemos contado para no sé para conseguir algo o si tenéis alguna reflexión yo creo que al final ahora mismo también es muy interesante no solamente contaros cómo el proceso sino también que compartamos ideas ahora todos entre profesionales compartamos qué ideas qué se nos mueve qué se nos ocurre ahora que hemos visto esto muchas gracias María muchas gracias a todos los participantes esperamos ya después del verano retomar nuevas actividades online nuevos webinars y también pues contamos con celebrar también algunos que otros eventos y formaciones presenciales así que a los que estáis suscritos a nuestras comunicaciones pues ya os iréis recibiendo nuestro mensaje gracias a todos que disfrutéis mucho del verano y nos vemos a la vuelta un abrazo grande muchas gracias